Hola BeLeaders, bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que el tema de la búsqueda de empleo siempre ha sido algo complejo o difícil, ya que muchas veces no conseguimos lo que queremos, o la desesperación nos cierra muchas puertas. Sin embargo, este año 2021 y con la pandemia, podría parecer mucho más complicado de lo normal. Por ello quiero darte estos 6 tips, para que puedas buscar y encontrar el trabajo que quieres o que necesitas. Comenzamos. Antes que nada, es necesario que empieces a desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no dejes que los sentimientos negativos se apoderen de ti y te conviertas en una persona negativa y desesperada. Puede parecer difícil, pero ver videos de superación personal, escuchar podcast, leer, tomar terapia, podrían ser algunas de las actividades que te ayuden a desarrollar tu inteligencia emocional. Ahora bien, ¿Cómo conseguir trabajo? Aquí van estos 6 tips, para que no mueras en el intento. Tip número 1. Repasa tus metas profesionales. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué te gustaría hacer profesionalmente? Son algunas preguntas que debes analizar cuidadosamente, ya que por la desesperación, muchas veces te postulas a vacantes que tal vez no permitan llegar a tus metas profesionales. Tip número 2. Dedícale un tiempo a pensar cuál es tu puesto ideal. Piensa que sí y que no puede ayudarte a llegar a conseguir lo que quieres. Una vez que tengas bien definido lo que quieres, es momento de actualizar tu currículum, y darle el impulso para conseguir lo que deseas. Tip número 3. Actualiza tu currículum. Muy bien, ya tienes definidas tus metas profesionales, es momento de actualizar tu currículum. Recuerda que es importante que especifiques tus actividades anteriores y empieza por el último trabajo. Haz un currículum llamativo, que explique de manera muy breve lo que eres y lo que puedes aportar. Aquí te dejamos un link de cómo hacer un currículum de impacto. Practica tus expresiones corporales para la entrevista. Hoy en día las entrevistas de trabajo, la gran mayoría, son en línea. Sin embargo, los reclutadores pueden ver tus gestos, movimientos y detectar qué tan bueno eres para relacionarte con las demás personas. Por esta razón, si te consideras una persona introvertida y con dificultad para expresar tus emociones, es momento de que practiques y aprendas a dominar los nervios. También te dejamos un link de un video de cómo controlar los nervios antes de la entrevista. Prepárate exactamente como lo harías para una entrevista presencial. Incluye la investigación previa de la empresa. Repasa las preguntas más comunes que los reclutadores realizan. Y sí, también tenemos un video al respecto. También te dejamos el link para que lo consultes. Posteriormente, asegúrate de tener un fondo limpio y un lugar en silencio, ya que esto hablará muy bien de ti y de tu profesionalismo. Tip número 4. Crece profesionalmente. Algo que le daría mucho más valor a tu currículum es sin duda contar con diferentes certificaciones, diplomados, cursos, idiomas, etc. Recuerda que el buscar trabajo también es un trabajo. Así que si tienes el tiempo y aprovechando el confinamiento, puedes empezar a especializarte en algo o reforzar tus conocimientos. El chiste es que te prepares y crezcas para que tu currículum tenga un mayor valor para el reclutador. Aquí también puedes preguntar sobre todos los cursos que tenemos disponibles en BeLeader. Te sorprenderás de todos los conocimientos que podemos proporcionarte. Tip número 5. Comprometete con el proceso. Dedícale un par de horas a tu búsqueda. No olvides que existen muchísimas páginas con vacantes publicadas cada día. Puedes consultar, por ejemplo, OCC, Computrabajo, Boomerang. Y por si no lo sabías, existen páginas del gobierno tanto federal como estatal con vacantes muy interesantes. Así que si buscas determinadamente y con paciencia, podrías encontrar una que sea afín a tu perfil profesional. Tip número 6. Dale descanso a la búsqueda. No revises a diario las bolsas de empleo. Si revisas a diario, te desesperarás al ver las mismas ofertas, ya que en promedio cada tres días publican ofertas nuevas. Tip número 7. Dedícate tiempo. Para que no caigas en la desesperación o creas que estás perdiendo el tiempo, también dedícate unas horas a ti o los días en los que esperas que se publiquen ofertas nuevas. Ejercítate, medita y trata de consumir cosas que aportan positividad y motivación a tu vida. De esta manera crecerás como persona y podrás transmitir buena vibra para tu siguiente empleo. Es posible que el tema de cómo conseguir trabajo en medio de una pandemia y en tiempos de recuperación económica, te suene de lo más imposible y complicado. Pero recuerda que tu mente es poderosa. Mantenerte positivo te ayudará a atraer cosas buenas. Y si le sumas tus habilidades y conocimientos, ya tienes una gran ventaja sobre los demás. Y bueno B-Leaders, hasta aquí este pequeño video. Si te fue de utilidad, deja tu like. No te olvides de suscribirte, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que estés acompañándonos cuando subimos nuevo material. También déjame tus dudas y comentarios que me servirán para mejorar la calidad del contenido. No te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que están aquí en la descripción del video. Me despido, soy Ángel Berber de B-Leader, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!